Lo dicho entonces, antes de la pausa, completamos la actividad del club de golf paligüe, 36 hoyos medal play, la segunda parte y lo que fue esta primera fecha del circuito anual, aquí en Paligüe. Bien, las cámaras de todo golf, en el segundo compilado y último compilado del circuito de Paligüe, fecha 1 que corresponde al mes de junio, para los 36 hoyos medal play del último fin de semana, el approach de Adriana Valero, una de las que ya demuestra look de invierno, ¿no? Bien abrigada, fundamentalmente las mujeres. Después de mucho tiempo, Susana Korek, en el borde del hoyo, en la cancha de Paligüe, que empieza a mostrar el amarillito y empieza a pelarse de a poquito, jugando con el pater, una jugada arriesgada de Susana, el pater acá, hay que tener cuidado porque se lo puede comer, Kora Leinen, con la misma estrategia, pero ahí está, ¿ves? Se lo comió, es muy complicado. Vamos con Adriana, desde arriba, pater muy difícil, va a mover a la izquierda, el tema de la velocidad, ahí viene la bola, está bárbaro, nunca estuvo en línea para entrar, pero teóricamente no debió tener inconvenientes para meter. Kora no le sale bien la jugada de querer asegurar con el pater, finalmente se va con dos pater, el problema fue el approach, no ese. Y a ver, Susana, tampoco con la rein de la estrategia, ninguna de las dos, ni Susana Korek, ni Kora Leinen, dejaron la bola dada, como para justificar por qué sacar el pater. Debería ser final para Diana Valero. No creo que tenga inconvenientes. No, por el medio, perfecto. Para donde estaba la bola, dos pater, y final para Diana Valero también. Nos vamos al fairway, para encontrarnos con Oscar Cacho Cantarelli. Lo vimos la semana pasada, meter un approach bárbaro desde allí. Este no es malo, porque está arriba del green, es más, va a jugar él, pero el otro día había quedado muy cerca. Este no queda tanto. Con ellos, Luis Caviglia, que había quedado arriba de la bandera. Un sector parecido, donde vimos a Diana Valero recién. Ahí viene el tiro. Se cayó, perdió fuerza y se cayó. Vamos a ver cómo completa Luis, si se toma su tiempo, termina él. No, marcó. Vamos con Bailac, que lo habíamos visto caminar en el fairway. Corta en la línea, Jean Paul. Corta en la línea. Ahí está Bailac, que todavía no le hemos visto la cara. ¿Será final? Sí. Final para Bailac, entonces. En un hoyo donde no pudo dejarla más cerca, o por lo menos arriesgar. Cacho Cantarelli. ¡Ay, Cacho! Cachito, querido. Reparaste la mano, Cachito. Qué lástima, qué lástima. Un buen approach de 150 yardas mínimo. Qué lástima. Y se va con tres páteres. No creo que Luis repita la experiencia de ninguna manera. No, a Luis no se le escapa. Por el medio, entonces. Final para Luis Cabilla. Nos mantenemos en el once para encontrarnos a Juan Pedro con Panucci. Desde la derecha, la bandera al medio la podía tranquilamente atacar. Lo mismo que Guillermo Petracci. Está más cerca y de la izquierda. Mejor ángulo para un derecho. Ahí viene el toque de Guillermo. Es bueno. Cortito, pero bueno. Con ellos, Rodolfo Espeluce. En el collar del Green. Para un tiro de... así de mucha sensación. Lo juega por abajo. No es malo. Se pasó un poquito, pero no es malo. Le hemos visto mejor a Rodolfo, pero no es malo. Va a tener su oportunidad. Arrancamos con los páteres. Juan Pedro con Panucci el primero. A ver si vemos algún approach y path. Ay, este no le faltó nada. Este sí que no le faltó nada. Bueno, final para Juan Pedro. No fue approach y path. Había metido un buen approach Guillermo Petracci. Bien. Bien, Guillermo. Bien. Buen approach y path. Se ríe porque lo habíamos cargado que si no metía no servía. Se le escapa a Rodolfo Espeluce. Por abajo. Final para Rodolfo también. Más approach. En este caso el de Sergio Cantarelli. Queda muy corto. Vamos con Alejandro. También el antegrin. Pega cortito. Esa sí está dada. Para Alejandro está dada. Sergio no lo duda. Agarra el páter. No va a arriesgar desde el borde de ninguna manera. Ahí viene el toque de Sergio. Bien. Eso es sacar el páter y justificar el approach. Cuando uno saca el páter en una zona que no es de páter si lo saca es para esto. Es para nada. Un trámite. El problema cuando uno saca el páter porque no quiere arriesgar y la pelota no queda cerca. Ahí vemos otro tiro que queda bastante cerca. Es el de Guille Olivero. Bien, Guille. Justificó, Guille. Final para Guillermo Olivero, entonces. Vamos con Alejandro Cantarelli. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Conociendo a Alejandro no le debe gustar nada de nada, ¿no? Una lástima, se le escapa Alejandro. Y vamos con el renovado presidente Diego Veray. Desde el medio peleando con el viento. Ahí tiene todo el frente y la bandera para atacar. Ahí está Diego Veray. El tema es el pique. Doble pique afuera. Bueno, se pasó un poquito desde arriba. Siempre es complicado. Con ellos Christian Juglar que la explota muy bien en la banca. Muy bien. Muy bien. Muy buena sacada de Christian. Con ellos estaba jugando Sebastián Confini que ya había ganado Green. Corta la bocha. No va a tener problema para terminar. Final para Confini también. Está viva esa bola, ¿eh? Se ríe, Veray. Ahí está Diego. Qué ganas que le tiene Diego, ¿eh? Qué ganas. Qué ganas de no verte nunca más, ¿no, Diego? Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas, Diego, ¿eh? Qué ganas para un approach y paz, ¿eh? Approach y paz para Diego, Veray. Hagamos apuestas ahora. Ya no sirve. Sí. Apuestas para el Prezi. Buena bola. Final para Diego, ¿eh? Cómo le gusta el approach y paz a Diego, Veray. Bueno. Felicitaciones y suerte para el nuevo periodo. Y este señor seguirá siendo el tesorero del club, ¿eh? El que maneja la moscatel. Así que más vale que esté iluminado. Cristian Juglar para un approach y paz también desde la banca. Sí. Final para él. Approach y paz. Circuito anual en Paligüe o las cámaras todo golf como siempre. La distinción de Tiers va en busca del nuevo ganador del Wenger al mejor parte del bimestre que cierra en junio. Así está la clasificación hasta el momento y estos son los elegidos del fin de semana. Vamos con la distinción de Tiers para lo que va a ser de este bimestre que termina en junio. Viene ganando Hernán Matoso con esta bombita. Esta semana el único que le puede pelear es el amigo Mauro Guía pero también está Guillermo Petracci. Ahí están. Los dos patterns para ver la distinción de Tiers esta semana y no hay ninguna duda. Distinción de Tiers esta semana para Mauro Guía en Paligüe que ya tiene una distinción de Tiers bimestral con un gran premio un gran reloj y veremos si le alcanza para ganarle a Hernán Matoso. Esta semana distinción de Tiers para Mauro Guía en Paligüe este último sábado y con Verdi. Bien amigos hemos llegado al final nuevamente con la actividad golfística de toda la región y fundamentalmente en Bahía Blanca. Nos reencontramos el martes que viene que la pasen bien gracias. ¡Gracias!